Liturgia de las Horas Domingo de la Solemnidad de la Santísima Trinidad 30 de Mayo Laudes Oración de la Mañana Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Al Dios verdadero que es uno solo en tres personas Venid, adorémosle Salmo 94 Invitación a la alabanza divina Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Venid, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Al Dios verdadero que es uno solo en tres personas Venid, adorémosle Himno Oh, tu santa unidad en Trinidad Que riges con poder el universo Recibe las canciones de alabanza Que en vela matinal cantan tus siervos El lucero del alba ya refulge, caminando ante el sol cual mensajero Al caer las tinieblas de la noche, nos alumbra tu santa luz de nuevo Demos gloria a Dios Padre, autor de todo Y al Señor Jesucristo, su Unigénito Y al Santo Defensor de nuestras almas, ahora y por los siglos, en Piternos, amén Salmodia A ti el honor y el imperio A ti la gloria y el poder A ti la alabanza y las aclamaciones por todos los siglos Oh, excelsa Trinidad Salmo 62 El alma sedienta de Dios Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca, agostada sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el lecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A ti el honor y el imperio A ti la gloria y el poder A ti la alabanza y las aclamaciones Por todos los siglos Oh excelsa Trinidad A ti con justicia Te alaban, te adoran y glorifican Todas las criaturas Oh bienaventurada Trinidad Cántico Toda la creación alabe al Señor Criaturas todas del Señor Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendecida al Señor Cielos Bendecida al Señor Agua del espacio Bendecida al Señor Ejército del Señor Bendecida al Señor Sol y luna Bendecida al Señor Astro del cielo Bendecida al Señor Lluvia y rocío Bendecida al Señor Vientos Todos Bendecida al Señor Fuego y calor Bendecida al Señor Fríos y heladas Bendecida al Señor Rocíos y nevadas Bendecida al Señor Témpanos y hielos Bendecida al Señor Escarchas y nieves Bendecida al Señor Noche y día Bendecida al Señor Luz y tinieblas Bendecida al Señor Rayos y nubes Bendecida al Señor Bendiga la tierra Al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendecida al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendecida al Señor Mares y ríos Bendecida al Señor Cetaceos y peces Bendecida al Señor Ave del cielo Bendecida al Señor Fieras y ganados Bendecida al Señor Enzalcelo con himnos Enzalcelo con himnos Por los siglos Hijo de los hombres Bendecida al Señor Bendiga a Israel Al Señor Sacerdote del Señor Bendecida al Señor Siervo del Señor Bendecida al Señor Almas y espíritus justos Bendecida al Señor Santos y humildes De corazón Bendecida al Señor Ananías Asarías Y Misael Bendecida al Señor Enzalcelo con himnos Por los siglos Bendigamos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Enzalcelo con himnos Por los siglos Bendito el Señor En la bóveda Del cielo Alabado y glorioso Y ensalzado Por los siglos A ti con justicia Te alaban Te adoran Y glorifican Todas las criaturas Oh bienaventurada Trinidad De él Por él Y para él Son todas las cosas Gloria a él Por los siglos Salmo 149 Alegría de los santos Cantada al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea De los fieles Que se alegre Israel Por su creador Los hijos de Sion Por su rey Alabad su nombre Con danzas Cantadle con tambores Y cítaras Porque el Señor Ama a su pueblo Y adorna con la victoria A los humildes Que los fieles Festejen su gloria Y canten Jubilosos En filas Con vitores A Dios En la boca Y espadas De dos filos En las manos Para tomar Venganza De los pueblos Y aplicar El castigo A las naciones Sujetando A los reyes Con argollas A los nobles Con esposa De hierro Ejecutar La sentencia Dictada Es un honor Para todos Los fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén De él Por él Y para él Son todas las cosas Gloria A él Por los siglos Lectura De la primera Carta Los Corintios 12 4 6 Hay diversidad De dones Pero un mismo Espíritu Hay diversidad De servicios Pero un mismo Señor Y hay diversidad De funciones Pero un mismo Dios Que obra Todo en todos Responsorio Para ti La alabanza Y la gloria O excelsa Trinidad Para ti La alabanza Y la gloria O excelsa Trinidad Para ti Continua acción De gracias Por todos Los siglos O excelsa Trinidad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Para ti La alabanza Y la gloria O excelsa Trinidad Cántico Sea al Señor Dios Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos En la salvación Con santidad Con santidad Y justicia En su presencia Todos Nuestros días Ya a ti Niño Te llamarán Profeta El Altísimo Porque irás Delante Del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bendita sea La Santísima E indivisible Trinidad Que ha creado El universo Y lo gobierna Bendita sea Ahora y siempre Y por todos Los siglos Preces Alabemos Con júbilo Al Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Y glorifiquemos Lo diciendo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Padre Santo Ya que nosotros No sabemos Pedir Lo que nos conviene Danos Tu Espíritu Para que vengan Ayuda De nuestra Debilidad Y que el mismo Interceda Por nosotros Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Hijo único De Dios Que pediste Al Padre Para tu Iglesia Y al Espíritu De la Verdad Haz que este Defensor Este siempre Con nosotros Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Que procedes Del Padre Y del Hijo Derrama en nosotros Tus frutos Caridad Gozo espiritual Paz Paciencia Benignidad Bondad Longanimidad Mansedumbre Fe Modestia Continencia Y castidad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Padre Todopoderoso Tú que enviaste A nuestros Corazones El Espíritu De tu Hijo Que clama Padre Haz que nos Dejemos llevar Por este Espíritu Y lleguemos A ser Herederos Tuyos Y coherederos De Cristo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Señor Jesús Que nos Enviaste Desde el Padre Al Paráclito Para que diera Testimonio De ti Haz que también Nosotros Demos Testimonio De ti Ante los Hombres Gloria Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Digamos Ahora Al Padre Movidos Por el Espíritu Santo Que obra En nosotros La plegaria Que Cristo Nos enseñó Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu Voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden No nos dejes Caer En la tentación Y líbranos Del mal Oremos Dios Padre Que has enviado Al mundo La palabra De verdad Y el Espíritu De santificación Para revelar A los hombres Tu misterio Adorable Admirable Concédenos Que al profesar La fe Verdadera Reconozcamos La gloria De la eterna Trinidad Y adoremos La unidad De tu majestad Omnipotente Por nuestro Señor Jesucristo Tu hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida Eterna Amén